¿Por qué probar? Porque queremos las aguas libres y no que hayan dueños de las aguas. El agua es patrimonio de todos. En Chile es el único lugar que tiene dueños. Que uno puede, por tener plata, adueñarse de las aguas, pero secar los pueblos que están más abajo. Queremos cordilleras libres, con libres accesos. Porque ahora tenemos que pedirle a las empresas permiso para pasar a la montaña y subir un monte. Queremos más cultura. En este mismo minuto se está rebajando el presupuesto de la cultura y de las orquestas profesionales. Lo que estamos buscando es más cultura. Más escuelas de música como la nuestra. Queremos más salud y que sea igualitaria para todos y para todas. No queremos esta división de que haya gente que se muere por estar en las listas de esperas eternas. Queremos que todos vivan. Que no sobrevivamos. Aprobamos porque queremos justicia para todos y para todas. No es posible que un joven, un profesor, pase meses y hasta un año detenido, preso en la cárcel por saltar un torniquete o por exigir justicia social y que un empresario vaya a una clase de ética. No es posible. Aprobamos porque se reconozcan los pueblos originarios. Que se protejan sus tierras y no se les roben, no se les quiten sus tierras. Porque se respeten sus tradiciones y no solo para la foto. No solo para sacarte la foto con un Mapuche, con un Aymara, con un Rapa Nui. Respeto a sus tradiciones. Por el respeto a ellos. Por el respeto a nuestras raíces. Por eso aprobamos. Aprobamos por los niños del Sename. Por todo lo que han sufrido. Por las violaciones. Por todos los atropellos. No queremos más Sename. Aprobamos por mejores pensiones. Pero pensiones dignas. No queremos pensiones miserables. Aquí los únicos que están ganando son las AFP. Y no queremos más AFP. Estamos buscando, con aprobar una nueva constitución, el tener educación de calidad para todos y para todas. No es posible que solo el que tenga dinero pueda educarse. No es posible que el que no tiene dinero tenga que mentir muchas veces para poder ganarse una beca y poder estudiar. Pero después quedar endeudado por muchos años. Educación libre y de calidad para todos. Queremos un país digno. Donde vivir. Y Chile es hermoso. Tiene recursos naturales maravillosos. Pero tienen dueños. Y no somos los chilenos. Son las empresas transnacionales. El cajón del maipo tan hermoso que tenemos, que vamos a visitarlo, que vamos a mirar una cascada. Lo están secando. Alto maipo lo está destruyendo. Camionadas y camionadas. De material. Entran y salen de ahí. Y el agua que bajaba antes. Y el torrente que bajaba antes en el cajón del maipo. Ya no está. Así como queremos que se incluya a los pueblos originarios, no solo en lo escrito, sino que sean parte también de esta escritura, de esta decreación de la constitución, para que se respeten sus raíces, también esperamos que esto sea paritario y que hayan tanto hombres como mujeres escribiendo nuestra historia. No es posible que las mujeres sigan a un costado. sin ellas no seríamos nada. Paridad. Mixta no es paridad. Mixta es que los mismos corruptos que están hasta ahora también sean parte de esta creación de la nueva constitución. y la otra mitad sean los que nosotros elijamos. Paridad real. No mixta. Convención constituyente. Con esta constitución buscamos igualdad para toda la comunidad. Toda la comunidad. Toda la comunidad. Así como la cultura muchas veces es vista como un parte de la educación pero menor, cosa que están en un grave error porque la gente necesita expresarse y por eso estábamos tan contenidos y hubo esta explosión hace un año porque estábamos demasiado en silencio. Y nadie se expresaba. Entonces tan importante como eso también es el deporte. Con el deporte nosotros logramos salud mental y física. Con eso reducimos los problemas de salud en los hospitales. Si nosotros tenemos una educación deportiva desde niños pero no de que vayan a jugar la pelota. sino que estén implementados programas deportivos reales desde la educación de primer nivel hasta el final vamos a mejorar drásticamente la salud de todos los chilenos. Entonces el deporte así como la cultura son muy importantes en la vida de todos y de todas. la campaña del terror ha estado horrible como siempre la verdad y con muchas mentiras criminalizando la protesta por ejemplo muestran claro el desorden pero muestran lo muestran no como que la policía es la violenta sino muestran a nuestros jóvenes que defienden la protesta pacífica han dicho que la libertad de culto no va a poder existir si se hace una nueva constitución que terrible mentira por favor los cristianos también están invitados a hacer esta nueva constitución y por favor sean parte en ningún lado se ha dicho que va a haber prohibición de culto y de que tú creas en algo todo lo contrario lo que queremos es que haya más libertades para todos y para todas por eso y por muchas cosas más queremos una nueva constitución y que sea convención constituyente y después de eso del lunes en adelante seguiremos ahí atentos atentas pendientes de este nuevo proceso porque no queremos que lo hagan los mismos de siempre o si no van a seguir salvándose solo sus vidas y solo su bienestar mañana apruebo convención constitucional y solo su bienestar